El que pierda se rapa. Y no estás bien pendejonito. Yo no. ¡Ay, mi pendejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya vale! ¡Mayores! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios, 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 Dios, Dios! ¡Pero, Dios, Dios, Dios! No te metas en nuestra reta. Es que me hicieron un vacío. ¡Ay, Dios! Que si te acosa, tú nomás les dices... Este... Esas son puras mentiras. Están noches. Te vas a disfrutar. Te vas a disfrutar. ¿Vayan a enseñar el video a tu mamá? ¿Es así, no? No, pero... Pues lo va a ver en YouTube. ¿Verdad? ¡Jajaja! 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 ¡Eh! ¡Mañana va a salir la invitación de la Venera! ¡Jajaja! ¡Ay, te hubiera hecho este TikTok, compa! ¡Ay, Mico! ¡Ay, Mico! ¡Ya viene por aquí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, Mico! ¡Vanini por la ventana! ¡Ay, Mico! ¡Ay, Mico! ¡Ay, Mico! ¡Ay, Mico! ¡Sí, mira! ¡Huele va a dar chorros con estos pocos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! No, no mames Oh eh, si.. Cuntura la mentira de esos Predление No pasa nada ya no habian agado un puto con el niso asi esta mas facil ah 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 y 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